Lo que me pasó con este cliente, nunca me había pasado con un cliente y eso que llevo casi 20 años atendiendo personas, nunca me había pasado. Quédate hasta el final porque creo que analizar esta situación será valiosa no solamente para ustedes sino también para mí y creo que también serán muy valiosas las conclusiones. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube Experium Markets. Como siempre, si este video te gusta, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Considera suscribirte si todavía no lo has hecho. A continuación les voy a comentar una anécdota que me ocurrió hace realmente muy poco con un cliente y es algo que nunca me había ocurrido. Yo atiendo clientes desde los 24 años, en la actualidad tengo 42 y lo que me ocurrió con este cliente nunca me había pasado ni durante mi trayectoria como agente de bolsa, que conocí personas de todo tipo, en todas las situaciones económicas, de todas las clases sociales, con diferentes personalidades y con diferentes circunstancias. Y lo que me pasó con este cliente nunca me había ocurrido y tampoco en esta etapa con Experium, en el que también tengo la fortuna de conocer distintos tipos de personas en multitud de países. Ese cliente tomó un servicio que se llama la Membresía Gold. La Membresía Gold es un servicio que es premium y que tiene una duración de un año. Es un servicio a través del cual yo personalmente me comprometo y el equipo completo de Experium se compromete en atender a este cliente durante un año, primero a través de reuniones personales conmigo de manera ilimitada, es decir, puedes tener todas las reuniones que tú quieras durante el año que dura la Membresía. Y también incluye, por ejemplo, participar en nuestro Comité Quincenal de Inversiones y tienes acceso al área solo para socios con tutoriales, seminarios, explicaciones, ejercicios y también tienes acceso a nuestros principales seminarios y entrenamientos de inversiones y de trading, como es el Máster de Libertad Financiera, el seminario Cómo Invertir en Bolsa para No Expertos, el seminario Forex, el seminario de CFDs y el seminario Cómo Evitar Pérdidas Graves en los Mercados. En conjunto, la Membresía Gold lo que pretende es que el cliente tenga acompañamiento, mentoría y educación financiera durante este año completo y que durante todo este proceso logre construir en su mente el criterio, las habilidades y el conocimiento que necesitamos para tomar mejores decisiones en los mercados financieros. Ese es mi compromiso y la verdad que se me da muy bien porque yo amo lo que hago, amo las inversiones y amo explicar de inversiones. Las inversiones me lo ha dado todo, las inversiones me sacaron de pobre, pero es que además amo, me apasiona explicar cómo invertir, cómo realizar operaciones de trading, cómo identificar oportunidades, porque en el fondo lo que yo intento explicarle a todos mis alumnos son aquellas variables clave que a mí personalmente me hubiese encantado que me las explicaran y que me hubiese encantado entenderlas al principio, porque así hubiese evitado muchos de los fatales errores que cometí al principio, que cometí en mis comienzos. Entonces yo amo lo que hago y como amo lo que hago yo me extiendo, yo sirvo mucho más, yo entrego más valor. Es decir, siempre intento entregar muchísimo más de aquello por lo que me han pagado y eso se me nota cuando yo explico algún tema, cuando yo estoy dictando alguna clase o un seminario. ¿Qué fue lo que ocurrió con este socio Gold? ¿Qué fue lo que ocurrió con este cliente? La columna vertebral de la membresía Gold son las sesiones personales de mentoría, entrenamiento y acompañamiento. Lógicamente, si tú contratas este servicio es porque me estás dando la confianza, estás confiando en mí para que yo te explique este negocio y te lo explicaré en base a mi propia experiencia, en base a mis propios resultados y en base también a mis propios fracasos, porque lo que yo quiero es que tú no repitas los mismos errores que otros ya hemos cometido y que al evitarlos aceleres tu proceso de aprendizaje. Por lo tanto, si tú contratas un servicio como este, lo que se esperaría es que tengas la mente muy abierta y los oídos muy despiertos y prestos a escuchar. Quieres aprender, quieres aprender una manera de hacer las cosas, de pronto quieres cambiar tu método porque no te está dando los resultados, de pronto tienes que cambiar tus hábitos como trader y como inversionista y para esto tienes que escuchar muchísimo y estar dispuesto a aprender. A esto se le denomina educabilidad. Lo que ocurría con este cliente es que todas las sesiones de entrenamiento las gastábamos con él hablando y él hablaba y hablaba y hablaba y me decía, Ángelo, es que yo creo que esto es así, Ángelo, es que esto se tiene que hacer así, es que yo hago las cosas así y me las explicaba y me las explicaba y todo esto para rematar que no tenía los resultados. Entonces, uno allí como entrenador, como coach o como profesor, uno es lo que uno piensa es lo siguiente. Si tú me dices que los resultados no te acompañan, entonces lo peor que tú puedes hacer es reforzar lo que ahora mismo haces o el performance de lo que haces o los hábitos que utilizas. Lo peor que puedes hacer es reforzarlo porque así lo que estás reforzando son estos resultados que ahora mismo no te gustan y no te acompañan. Pero él hablaba y yo en todas las reuniones yo se lo decía, mira, si tú te das cuenta, yo creo que la segunda reunión se lo dije. En la primera reunión no tanto porque la primera reunión es de conocimiento. Yo tengo que conocer a cada socio porque cada persona es diferente y a todo el mundo tú no les puedes dar las mismas recomendaciones porque cada situación es diferente. A la segunda reunión más o menos él repitió lo mismo, siempre hablar y siempre contar cómo él hace las cosas y repetir y enfatizar y explicarse y como que siempre decir, no, yo hago las cosas así por esto, esto y esto y enfatizaba y enfatizaba y era como reforzar lo que él en ese momento hacía y no escucharme a mí para ver cuáles eran los elementos a cambiar o cuáles eran los hábitos a cambiar. En la segunda reunión yo le dije, mira, tú me has dado la confianza a mí para que te explique este negocio, pero si tú te das cuenta, si revisamos el video de esta sesión, el 90% del tiempo lo hemos gastado contigo hablando. Tú has estado hablando todo el tiempo. No quiere decir esto que lo que tú tengas que contar no sea valioso, pero lo que estás haciendo es reforzando lo que ahora mismo haces y como el tiempo es limitado porque las reuniones solamente pueden durar una hora, una reunión con una duración superior a una hora sufre lo que se denomina rendimientos decrecientes. Se va perdiendo la perspectiva, se pierde el enfoque, las personas se dispersan porque así es el cerebro humano. Entonces, para ser altamente productivos, la reunión solamente puede ser de una hora, pero toda la hora la utilizas hablando y no me das la oportunidad a mí de explicarte. Y cuando te explico, me confrontas con la manera en la que tú haces las cosas. Como yo no te lo estoy consultando a ti, yo te lo estoy diciendo. No es porque sea una dictadura, sino que si tú estás aquí es porque quieres aprender de mí. Entonces, eso lo tenemos que cambiar. Pensé que el tema había quedado bien entendido y en la tercera reunión lo mismo. Y yo decía, increíble, es que no, no sé, no me escucha. Y yo lo escuchaba y me repetía las historias de la segunda y de la primera reunión y hablaba y hablaba y bueno, así tuvimos la tercera, la cuarta, la quinta, creo que llegamos a tener siete reuniones. Hasta que un día me lo encontré en un video de YouTube haciendo comentarios. Un comentario despectivo. Entonces yo llegué, lo identifique por el nombre. Yo dije, ¿este? Y entonces yo le escribí un correo electrónico y le dije, tal, ¿tú escribiste este comentario en YouTube? Y él me dijo, sí, hombre, que ese soy yo. Ah, ya, no pasa nada. Claro, la membresía Gold es, realmente uno llega a crear una relación personal. Casi todos los socios Gold son prácticamente mis amigos porque ellos te cuentan todo. Uno al final también les cuenta cosas y todo yo lo cuento también con anécdotas personales para ponerle carne y hueso al conocimiento y al final terminamos siendo colegas. Como es una relación tan personal y como tenemos reuniones personales, yo lo que le dije, mira, la verdad me decepciona que esto lo digas en redes sociales y no me lo digas a mí. O sea, como que te falta calor en la sangre para decirme las cosas de frente y es que además nunca me las habías dicho. Entonces vamos a hacer una cosa. Yo de aquí en adelante no te voy a atender yo. Te va a atender mi asistente de inversiones, que es genial, es buenísimo, es mi mano derecha. Pero es que tú en las reuniones no me escuchas. Claro, él ahí mismo se empezó a desahogar y me dijo, sí, mira, la primera reunión, tú te fuiste temprano. Y yo dije, ¿cómo así que me fui temprano y iba por mi hija? Lo que ocurrió con mi hija es que durante la primera reunión que pactamos con este cliente, que era a las 3.30 de la tarde, ese día precisamente mi esposa es doctora y me llamó a pedirme el siguiente favor. Angelo, tengo un niño en paro cardiorrespiratorio, no lo puedo dejar aquí tirado y por lo tanto no puedo recoger a la niña. Por favor, recógela tú. Inmediatamente yo le escribo un correo a este cliente diciéndole, mira, tendremos la reunión, pero que sepas que tendré que salir 30 minutos antes por esto, esto y esto. Yo se lo expliqué, no estoy obligado a explicarlo, pero el tiempo de la gente yo lo respeto y yo soy muy escrupuloso con esto. Comenzamos entonces la reunión a las 3.30. Antes de comenzar le volví a decir, mira, que yo a las 4 me tengo que ir porque mi hija no hay quien la recoja, tatitín, tatatán. Y comenzamos. Cuando eran las 4 yo le dije, bueno, tenemos que cerrar aquí porque debo salir por mi hija. Y él seguía hablando y hablando y hablando y yo le volví a decir, mira que tenemos que cortar porque mi hija no hay quien la recoja, no sé si no me entendiste la primera vez. Y él seguía hablando y hablando y hasta que me tocó cortarle porque yo no voy a dejar a mi hija tirada en la calle por nadie. O sea, yo creo que eso es comprensible, eso es entendible. Mi hija tiene dos años. O sea, eras tú o mi hija quiere estar allí contigo escuchando tu perolata y dejar a mi hija tirada en el colegio, mi hija de dos años. O sea, ¿quién no entiende eso? O sea, es increíble. Después tuvimos la segunda y la tercera reunión, me lo echó en cara. Me dijo, mira que en la primera reunión tú te fuiste temprano como si nada. Y yo, ¿cómo? Pero si iba a recoger a mi hija. Es decir, no hay nada en esa cabeza. Y a mí que no entendiese eso y que después me lo echara en cara a mí, que sirvo tanto, que entrego tanto, a mí se me hizo detestable. Ya allí comencé a comprender más o menos el tipo de persona que él era. Y me dice, claro, y lo poco que estuvimos allí hablando, yo te estuve contando de mi vida porque es una presentación. Claro, es una presentación y yo me tuve que ir temprano con mi hija. ¿Y qué ocurre? Y a partir de allí tú no me has explicado nada más. Pero claro que no te he explicado nada más y tú no escuchas. Tú no escuchas. Tú no me das la palabra. Tú te sientas en la palabra. Tú te dedicas a contar tus historias. Tú te dedicas a contar por qué inviertes de tal forma o por qué tomas ciertas decisiones. cuando el enfoque de las reuniones es que yo te pueda explicar cómo funciona este negocio y cómo podemos iniciar este proceso de tomar mejores decisiones. Yo creo que puede ser que el problema sea mío. Entonces de aquí en adelante te atenderá mi asistente de inversiones, que es genial. Es mi mano derecha. Meto las manos al fuego por él, pero yo contigo ya no nos vamos a poder reunir y yo lo saqué. ¿Por qué lo saqué? Por la misma razón que yo siempre he comentado en videos de YouTube. La gente tóxica tú la tienes que sacar de tu vida. Pero aquí hay un inconveniente adicional. La membresía Gold es uno de los productos más costosos de Experium precisamente porque tú te reúnes personalmente conmigo de manera ilimitada. Es decir, yo tengo una agenda muy apretada. Yo creo que tengo un conocimiento muy valioso por entregar. Yo creo que tengo un know-how que vale oro y que me ha costado dinero, sudor y lágrimas acumularlo. Son horas y miles de horas de vuelo que yo las entrego en cápsulas para que la gente pueda utilizarlas y pueda aterrizarlas a su propia realidad. Y eso tiene un valor como todo en esta vida. Entonces el problema es que es un cliente, si es el vecino, si es un tío, si es un amigo, si es un colega, pues uno sencillamente uno abre caminos y uno se pierde. Pero en el caso de un cliente es mucho más difícil. Primero porque era el producto más costoso. Segundo porque incluía sesiones personales. Y tercero porque nunca me había pasado. Es decir, y sobre todo con los socios Goal y los socios Elite. Se convierten en colegas, se convierten en amigos míos porque nos reunimos a conversar de manera muy periódica. Esta era la dificultad. Entonces allí tú qué haces. Tú le devuelves el dinero. Yo decía, devolverle el dinero a este. Después de aguantarme ocho reuniones con él, perdiendo mi tiempo, escuchando sus rollos, escuchando su mal rollo, escuchando sus quejas, escuchando sus dramas, que todo era negativo, todo era toxicidad, todo era maluco, todo era maluco. Era como, no sé cómo hacen los psicólogos cuando llega la gente y le echa toda la caca encima. Eso te afecta. Pero es que yo no soy psicólogo y no sé cómo manejarlo. Yo la única manera en la que yo sé manejar esos temas es cortando. Pero como es un cliente es mucho más difícil. Pero es que además el socio Goal recibe todos los seminarios. Si uno suma el valor de los seminarios por separado, estos seminarios cuestan casi lo mismo que la membresía Goal completa. Pero además él había participado en todos los comités de inversión. Pero además yo le había entregado horas y horas de mi tiempo en estas sesiones interminables, escuchando todas sus cosas tóxicas y negativas. Entonces yo lo que le propuse es, mira, tú puedes seguir disfrutando de los seminarios, tú puedes seguir accediendo al comité de inversiones, tú puedes seguir teniendo las sesiones de coach con mi asistente, no conmigo. Yo no te quiero volver a ver porque es que es imposible. Tal vez mi asistente sea más inteligente que yo y sepa manejar mejor esta situación. Pero nosotros no volveremos a tener esta reunión. Y además lo saqué del grupo de WhatsApp al cual todos los socios tienen acceso. Y lo saqué de allí porque conociendo su manera de ser y su manera de proceder, era muy posible que echara todo su estiércol dentro del grupo. Y lógicamente es algo difícil de manejar y difícil de gestionar. Yo lo saqué del grupo de WhatsApp, a todo lo demás tenía acceso. Y las sesiones personales ya no conmigo, sino con mi asistente. La conclusión de esto es lo siguiente. Y es que, mira, esto es aprendizaje. Cuando uno es emprendedor y cuando uno atiende personas, te vas a encontrar a personas de todo tipo, personas que te contratan para aprender y parece que el que los hubiera contratado para aprender hubiese sido uno. Personas que no están dispuestas a escuchar, personas que no están dispuestas a cambiar, personas que siempre se están quejando de los demás, personas que le echan la culpa de todo a los demás, personas que no tienen la mente abierta, personas completamente cerradas, personas que son tóxicas, que son negativas y que son perjudiciales. Y ese tipo de personas también pueden ser tus clientes. Y es algo que en adelante, esto me servirá de referente para aprender a gestionar. Pero eso es a lo que nos tendremos que enfrentar. Yo creo que en muchísimas ocasiones nunca me había pasado. Nunca me había pasado, primero, porque yo soy buena gente. Cualquiera que me conozca sabe que yo soy buena gente. Segundo, yo amo enseñar. ¿Por qué amo enseñar? Porque yo estoy explicando cómo invertir. Invertir me salvó la vida. Invertir me sacó de la pobreza. Las inversiones cambiaron mi vida. Me permitieron cambiar la trayectoria de mi vida. Entonces, yo sé que es algo bueno para la gente. Y por eso yo me esmero tanto en explicarlo bien y que los conceptos se comprendan bien. Yo soy buen profesor. Yo me hago entender, yo hablo con pasión, yo hablo con pedagogía, explico con plastilina. Y entonces uno, por esto para mí es raro que me haya ocurrido esto, pero ocurrió. Y la conclusión de esto que es, si tú quieres aprender algo, tienes que estar abierto de mente. Por ejemplo, así como yo soy en privado, soy en público. Cualquiera que quiera saber cómo soy yo en privado, solamente tiene que ver mis videos públicos en YouTube, porque así soy yo. Es decir, como soy yo en los videos de YouTube, soy en privado contigo al momento de explicar. Es decir, todo es muy claro, todo está allí, todo está expuesto. Yo soy como soy en todos los sitios. Yo hago lo que digo y digo lo que hago. Entonces, si tú contratas un servicio para aprender, tú tienes que estar dispuesto a aprender. Tú tienes que ser educable. Tienes que desarrollar la habilidad de la educabilidad. Porque solamente cuando estamos abiertos al aprendizaje es cuando nos damos la oportunidad de cambiar aquellos aspectos que en este momento no nos favorecen, sino que nos perjudican. Fíjense que yo me considero que soy un ser humano maravilloso. Y es que para tú entrar en conflicto conmigo es que todo lo tienes que haber hecho de manera desastrosa. Imagínate que pagas un servicio para verte conmigo todo el año y lo desaprovechas. Empiezas a ser tóxico con la persona que te quiere explicar, con la persona que tú mismo has elegido. Es un error garrafal. Este error él lo entenderá dentro de 10, 15 o 20 años. Él pasó por el camino, él estuvo conmigo, me tuvo cerca y no me aprovechó. Yo soy consciente de todo lo que valgo, que yo soy bueno, yo entrego valor, soy buen profesor. Y yo lo que intento es entregarte mi experiencia, mi conocimiento para que tú lo puedas utilizar. Y ya depende de ti el uso que tú des a ese conocimiento y a ese tiempo y a todo el material que se te entrega. Espero haberme podido desahogar de la mejor manera posible. Espero que esta conclusión, en el sentido de que debemos ser educables, te sirva a ti si es que te has sentido identificado con alguno, con algunas de las características que he mencionado sobre este cliente. Si este video te ha gustado, nuevamente compártelo en tus redes sociales, déjanos un pulgar arriba y si no te has suscrito a nuestro canal, considera suscribirte. Deja en los comentarios cómo te ha ido con nosotros, si eres, si has sido o eres alumno o usuario de nuestros servicios y también coméntanos de qué tipo de temas te gustaría que habláramos. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!